¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos ya en el aire con este compacto de noticias y 30 minutos de información fundamentalmente del ámbito local. Para el comienzo, la página policial en esta oportunidad porque robaron en horas de la madrugada una heladería ubicada en la calle Jacinto Peralta Ramos y la 47 de nuestra ciudad. Se llevaron distintos elementos, quedó todo grabado y tenemos este informe para ustedes. Nuevamente los dueños de una cadena de heladería sufrieron un robo. Esta vez fue el sábado último en la madrugada en su sucursal de avenida Peralta Ramos, esquina Génova, en uno de los límites del barrio El Martillo. Dos delincuentes, tal lo muestra la Cámara de Seguridad, ingresaron al local minuto después de la hora 2 y en poco más de 3 minutos se robaron el dinero de la caja, un celular y dos bolsas con helados ya empaquetados. Así lo confirmó el propietario del local en diálogo con algunos medios de prensa. Fue luego de grabar a través de un circuito de monitoreo de cámaras el instante en que los ladrones ingresan al comercio. En junio pasado, un trabajador de la sucursal de la cadena ubicada sobre avenida Daluro al 7100 también había sido víctima de un robo y meses antes, en el inicio del 2017, otra heladería de la misma firma, ubicada en Colón y Arenales, sufrió el mismo percance con el robo de un celular. Otro hecho que ocurrió en una dependencia judicial de la ciudad de Mar del Plata que volvió a llamar la atención respecto de la cuestión edilicia en los distintos establecimientos judiciales de nuestra ciudad. Ocurrió en el día de ayer una familia junto a trabajadores de la justicia quedaron encerrados por una falla en el interior de un ascensor hasta que, lógicamente, fueron sacados de ese lugar. Allí estuvo Canal 2. En el edificio donde se enclaman los seis jugados de familia, otra vez hubo problemas con el ascensor. Esto ya es una situación que se repite, lamentablemente, muchas veces. Como siempre decimos, esto afecta fundamentalmente a las familias que acuden a este lugar. Como ya dije, es un jugado de familia donde se dirimen cuestiones de violencia, de maltrato, cuestiones que tienen que ver con todo lo relacionado con la niñez y con la protección de la mujer. Así que, bueno, obviamente es mucha familia la que asiste a este lugar. Y se dan estas situaciones en las cuales, obviamente, el principal perjudicado es el ciudadano y ciudadana de Mar del Plata. ¿Quiénes estaban adentro del ascensor? Bueno, había personal de los jugados, estaba también una abogada y después una mamá con su hijo. O sea, lamentablemente estas situaciones se repiten. Muchas veces nosotros planteamos que la solución de fondo a esto es que de una vez por todas se comience a construir el proyecto de ciudad judicial, que el pedido ya está determinado, ya hay un plano, lo que falta es el financiamiento. Y bueno, estamos esperando que haya una decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires para iniciar con la obvia. ¿Esta decisión llegará en el 2018? Esperemos que sí. Yo creo que para Mar del Plata es una obvia también muy importante. Por eso nosotros hemos constituido, junto con otras organizaciones, el foro por la construcción de la ciudad judicial, donde está también el colegio de abogados, colegios magistrados, el foro de la construcción de la ciudad, el plan estratégico. Porque creemos que es una obvia de infraestructura que va a beneficiar a toda la ciudadanía de Mar del Plata. La semana pasada fue la Defensoría de Pobres y Ausentes, esta vez en el Juego de Familia. ¿Esto sucede todos los días? Sí, lamentablemente de los 30 y pico edificios que componen el Poder Judicial en la ciudad, siempre hay algún problema porque son edificios en su gran mayoría alquilados, que son edificios que no fueron construidos con la idea de formar parte de dependencias judiciales, sino que se han ido adaptando a las necesidades del momento y que obviamente no tienen el mantenimiento adecuado. Vamos con otro de los temas que tienen que ver con los cambios habidos en la dirección de tránsito. El Intendente Arroyo de Mar del Plata dejó sin efecto en sus funciones a Miguel Graci Muñoz, que se venía desempeñando desde hace algún tiempo como titular del área. En su reemplazo asume en horas de esta mañana Claudio Cambareri, pero tenemos el testimonio del propio Graci Muñoz que hacía alusión a su alejamiento de la función pública. Me ha notificado el señor Intendente, hemos charlado un largo rato y la verdad que me voy muy conforme porque ha sido una decisión política, Nuevos Aires para la Dirección General, así que muy conforme, muy gratificante todo lo que se ha realizado en la dirección. ¿Fue una decisión del Intendente? Ha sido una decisión política, la verdad que no sabría decirlo, pero lo más importante de esto es lo que se ha hecho en estos dos años. Se ha trabajado intensamente, yo he tenido el respaldo de todos los funcionarios, he tenido el respaldo de la policía local, provincia, y la verdad que no ha sido una tarea que he realizado solo. Todos han ayudado para que sea un tránsito mejor, pero bueno, se termina una etapa y vendrán aires nuevos. Graci, ¿qué puede decir de aquel comienzo? Que fue tan conflictivo, sin grúas, sin alcoholímetro. Eso es lo que hablábamos con el Intendente, cuando empezamos ni siquiera por ahí teníamos gasoil, tuvimos que salir a buscar gasoil. Hoy en día dejamos móviles en servicio, conseguimos alcoholímetro, salimos a trabajar igual con lo que teníamos, asumimos el 10 de diciembre, el 11 de diciembre los móviles estaban en la calle, la gente estaba en la calle, teníamos toda la temporada por delante, trabajamos, yo conocía a la gente, la gente me ayudó mucho, el personal la verdad que estuvo a la altura de la circunstancia, con sus manos, con sus manos, pero se trabajó y se trabajó bien. Hoy podemos decir que Tránsito tiene su destacamento en Batán, tiene su destacamento en la Casa del Deportista, en el puerto, y se está reacondicionando el viejo destacamento que estaba en libertad del 3.500. Así que la persona que vendrá tomará la decisión de seguir con estas cuestiones y seguir trabajando en ese sentido. ¿Quiere decirle algo a la gente? En principio yo le quiero agradecer a todo el personal de Tránsito, y se los dije a ellos también, que mi trabajo ha sido fundamentalmente porque ellos me han respaldado, he sido muy respaldado por el señor Intendente, muy respaldado por todos los funcionarios, nos ha tocado una época muy difícil y también he sido muy respaldado por la comunidad. Hemos hecho trabajo en conjunto, a todos los medios de prensa también, que han sabido trabajar, hemos trabajado en conjunto, han dado a conocer todos los trabajos que hemos hecho, y era una cuestión de trabajo en equipo. Así que a todos muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo. Un grupo de trabajadores se manifestó en un astillero del puerto de la ciudad de Mar del Plata, pidiendo por mejores condiciones de trabajo, entre otras cosas, allí estuvo un equipo de Canal 2. Mi situación fue sorpresiva un jueves, me llaman desde la oficina y me dicen, Gastón, tiene que hablar de Recursos Humanos con vos, subo, sin problema, como hago siempre, y me empiezan a comunicar que estoy despedido. Yo no sabía la razón y el porqué, entonces digo, ¿cómo que me despiden? Sí, entonces déjenme grabar, digo, me pongo a grabar. Cuestión, que me dicen que no hay ninguna causa por la cual me despiden, y yo pregunto cuál es la razón, cuál es la razón, no me la quieren dar, me dan a entender que soy útil, pero que hay una reestructuración que plantea la empresa. Entonces digo, si soy útil y sirvo para la empresa, ¿por qué yo no puedo entrar en la reincorporación? Bueno, la cosa es que la empresa dice que no tienen que decirme nada, que me despiden sin causa y ya está, que me pagan lo que me corresponde y listo. Y yo ante eso estoy pidiendo mi recorporación, porque digo, ¿mis compañeros qué? Está bien, yo me voy, ¿mis compañeros qué? Es lo que pido, que por lo menos la empresa se ponga a hablar y que me dé la razón del porqué. Yo tengo que es algo sindical o ideológico, porque yo siempre hice más de lo que me pidieron y siempre cumplí con ellos. He hecho hora extra y me fui con 5 francos que me correspondían. ¿Qué dice el gremio ante todo esto? Mirá, nosotros el otro día estuvimos charlando la semana pasada con el gremio, en una discusión un poco acalorada, pero estuvimos charlando, lo invitamos a que sean parte de esta lucha por la reincorporación y contra la flexibilización que están tratando de implementar dentro del astillero, pero bueno, los muchachos brillan por su ausencia, así que nosotros acá desde el cuerpo delegado de SPI estamos encabezando esto y llevando el reclamo adelante, porque esto lo marcamos dentro de la discriminación sindical. Gastón es un compañero activo de la lucha sindical y contra la flexibilización que están tratando de implementar hace un tiempo ya dentro del astillero. Como usted dijo, no es el primer compañero despedido, nos están despidiendo compañeros a cuenta gota y a su vez, en el mismo sector donde Gastón fue despedido la semana pasada, la semana anterior tomaron 6 personas por contrato. Vamos a compartir seguidamente el testimonio de Pablo Martínez. Pablo Martínez es un joven ciego que necesita ayuda para participar a nivel internacional del Mundial de Surf Adaptado. Está pidiendo Pablo, a través de la nota realizada por un equipo de Canal 2 Noticias, que visiten su página, como así también, que lo ayuden en cierta forma, porque necesita un sponsor. Y si de pronto hay alguien mirando el noticiero que quiera auspiciar, esponsorear, como se dice comúnmente, a Pablo Martínez, que deberá participar de este Mundial de Surf Adaptado. Es ciego Pablo, que lo quiera ayudar. Estamos agradecidos. A ver qué nos dice. Preparándonos para el segundo Mundial. El año pasado tuve la fortuna de poder viajar a representar a la Argentina en el Mundial de Surf Adaptado. Y este año existe la chance de ir por segunda vez. Así que entrenando mucho para llegar a ese objetivo. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el 2016? Transformadora. Es la palabra que yo uso. Porque me cambió para siempre mi historia, mi trayectoria deportiva. Era un sueño que tenía de chico y haber llegado me hizo ver una realidad mundial. Es lo que me hizo ver todo lo que están haciendo las otras personas que practican surf en el mundo. Tuve la posibilidad de estar con los que crearon el surf adaptado en la categoría ciegos. Y me traje de Estados Unidos una experiencia muy linda. Además, era hermoso ver en cada encuentro que teníamos con los otros competidores que todos teníamos una historia superadora de vida. Y la competencia era los minutos que duraba la serie adentro del agua. Después afuera éramos todos hermanos, todos compañeros. Nos ayudábamos en los entrenamientos, nos cruzábamos en varios lugares y se vivía un espíritu de unidad y de compartir. Eso fue lo más lindo de poder haber viajado mundial. No había un ambiente competitivo. ¿Cómo es el entrenamiento ahora? El entrenamiento ahora es muy similar al del año pasado. Nos metemos al agua prácticamente todos los días. En realidad este año un poquito menos al agua y le estamos dando mucho al físico. Queremos llegar bien, tenemos poco tiempo. Este año se nos adelantó el mundial 10 días, arranca el 29 de noviembre. Entonces al día de hoy tenemos poco tiempo, menos de un mes sacando cuentas para juntar los fondos y una vez eso hacer el viaje. ¿Qué sabes del lugar? El lugar es el mismo del año pasado. Se hace en la misma playa, en La Joya, California. Y el lugar tiene todas las condiciones dadas para que se haga un mundial de surf adaptado. Ahí las playas son accesibles, no cuesta nada llegar, son seguras, tienen equipados los baños. La verdad es que nos sentimos muy a gusto. Yo le preguntaba por ahí a las personas que tienen movilidad reducida o a los que están en silla de ruedas y me dicen eso, que no tienen ninguna dificultad. De hecho se bajan de un transporte, los dejan en lo que es la costanera, lo que sería acá el boulevard marítimo. Y desde la costa hasta el agua van solos. Tienen alfombras que lo van guiando y van con su tabla al lado de la silla, por ejemplo, y llegan solos al agua. Así que fantástico eso. Pablo, ¿estás necesitando que toda la comunidad pueda ayudarte, a que vos puedas realizar nuevamente a participar de este mundial? Claro. Tengo la novedad de que subimos el video a la página, el nuevo video, para compartir nuestra historia desde el año pasado hasta ahora. Lo subimos a la página, que es Pablo Martínez surfeando al mundial. Ahí está el video, estaría bueno que le den, todos los que vean, me gusta, que lo difundan. Y también hemos subido una foto en la que contamos información de las rifas que estamos haciendo. Para poder viajar al mundial nosotros no tenemos sponsor y entonces apelamos a la solidaridad de la gente. Y la verdad que se están mostrando muy solidarios. Tanto el año pasado como este. Lo que estamos haciendo es ofrecerles rifas que tienen un valor de 50 pesos. Es bastante barato. Cuesta lo mismo que el año pasado, es decir, no sufrieron en inflación. Y la idea es vender la mayor cantidad de nombres posibles como para juntar una plata ahí. Armar algún evento chiquito este año, no tan fuerte como lo que hicimos el año pasado. Y con esa plata poder hacer el viaje, costear lo que es el viaje y la estadía allá. Vamos con la información del ámbito zonal. Nos ubicamos en Tandil en esta oportunidad porque luego de las elecciones hubo un desayuno de trabajo en el día de ayer por el triunfo de Cambiemos en el propio municipio. Allí estuvimos. Un tema que empezó hace muchos meses, digamos. Veníamos viendo primero cómo íbamos a integrar la lista, quién iba a ser candidato, la decisión de serlo, la campaña, las PASO. Bueno, una pila de cuestiones que van ocurriendo hasta que llega el desenlace final que es la explosión, digamos, interna. Así que, bueno, muy contento, muy satisfecho, muy agradecido a la ciudad que nos ha acompañado mayoritariamente. ¿Un resultado esperado? Digamos, yo te soy sincero, en las PASO nosotros estábamos un poco más preocupados por el resultado, la verdad que las PASO acomodó el tablero de una manera que nos daba la sensación de que la elección de ayer no iba a tener sobresaltos como no los tuvo. Yo en lo personal pensaba que íbamos a crecer unos 3.000 votos y crecimos casi el doble, cerca de 6.000. Así que, bueno, sí superó un poco el crecimiento del esperado, pero bueno, en buena hora. Creo que estuvo bueno y nos alegró mucho, claramente. Saben ustedes que en el día de ayer aumentó la nafta entre un 10 y un 12% promedio en la República Argentina. Aparentemente habría valores distintos. ¿Qué pondrían las propias compañías que comercializan precisamente el combustible aquí en nuestro país luego de la liberación de los precios o de la desregulación del mercado? ¿Cuál será el patrón que en definitiva establezca algún coto, algún tope, algún techo para el valor del combustible en la República Argentina, que es uno de los más caros, no solamente el segundo más caro en Latinoamérica, sino uno de los más caros, el precio del litro de nafta en el mundo entero? Donde, por ejemplo, en los Estados Unidos, el precio del litro de combustible de nafta en esta oportunidad se ubica en torno a los 60 centavos de dólar y aquí supera el dólar ampliamente. Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles, analizaron la situación, esto nos decían. Pero los aumentos son todos similares en todas las marcas. Es decir, ahora entramos en un esquema de precios libres. Es como que con este último aumento, que formalmente se salió del esquema de precios regulados el primero de octubre. En aquel entonces, los primeros días de octubre, subieron los precios a nivel mayorista en todas las marcas. Para el gasol que se comercializa en grandes cantidades, a ese mercado me refiero. En el sector minorista de estaciones de servicio, si bien el esquema de precios regulado terminó allá por principios de octubre, se esperó a las elecciones para trasladar a los surtidores los nuevos precios. ¿Y cómo se llega al nuevo precio? ¿A través del valor del petróleo? ¿A través del valor del dólar? Claro, este aumento que tuvo lugar ayer es la salida del esquema de precios regulados. Este aumento estaba previsto dentro de la revisión trimestral que se venía haciendo, que se hizo en enero, que se hizo en abril y que se hizo en julio. Estaba previsto este aumento de precios. Este precio es la salida del esquema de precios regulados. Y ahora, sí, el consumidor toma contacto con los precios internacionales. A partir de ahora, los precios pueden cambiar a diario. De hecho, hoy martes, estos precios que se fijaron ayer, teóricamente son viejos y están desactualizados, porque están en función de un dólar que ayer bajó. Entonces, en la aplicación, digamos, estricta de este esquema de precios, hoy los combustibles deberían haber tenido una pequeña baja. Pero si estamos hablando de que el combustible debe estar internacionalizado, digamos, su valor, ¿qué valor tendría que tener entonces? ¿Con qué país se compara? El concepto, más que comparación con algún país, es el concepto de paridad de importación. Es decir, los combustibles tienen un valor de acuerdo al lugar en el mundo donde están localizados. Por ejemplo, un barco de nafta en el Golfo de México tiene un valor. Para traerlo al puerto de Buenos Aires hay un costo de flete y seguros. Después está, para nacionalizarlo, hay impuestos. Y para distribuirlo en el mercado interno hay un costo de transporte y un margen para la comercialización en las estaciones de servicio. Ese es el concepto, digamos, que por ahí puede resultar un poco abstracto para el que no lo conoce, pero es un concepto que existe y que debería por ahí publicitarse. Es decir, el precio de paridad de importación es tantos dólares por litro, los impuestos son tantos dólares por litro. Y así se llegaría a un número concreto que debería hacerse conocido, que la Secretaría de Energía de la Nación debería publicar y que el público consumidor debería conocer, sobre todo para establecer un control social de este esquema. Porque para evitar sobreprecios o cosas por el estilo, o conductas cartelizadas, el concepto es ese. Es decir, cuánto cuesta un litro en el mundo si yo lo quiero traer al mercado interno y ese viene a ser el precio internacional o más técnicamente el precio de paridad de importación. Con esa referencia es que se establecen los precios al mercado interno. Vamos con otro de los temas porque se desarrolló en el día de ayer en el Instituto Unzuet de la ciudad de Mar del Plata un encuentro sobre energía en desarrollo sustentable. Más detalles. Trabajar con energías renovables es muy importante. Más sabiendo que hacia fines del año próximo se va a estar fiscalizando la posibilidad de que las empresas ya estén con un 8% con energías alternativas. Es muy importante sobre todo porque la idea es que en el año 2025 ya no sea el 8%, sino que sea el 20% de energías renovables. Cuando uno habla de energías renovables, habla de un medio ambiente mucho más óptimo para dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, donde la energía más importante es la que no se consume. Y bueno, si hablamos de energía eólica, hablamos de energía solar y hay una nueva energía que estamos trabajando también, que es la undimotriz, que es la utilización de las olas del mar. O sea, estamos hablando de generar energía con algo que si no se usa, se pierde. Entonces, trabajar con la luz solar, trabajar con el viento, trabajar con las olas del mar, realmente es algo sumamente importante. ¿Hoy la gente malgasta la energía? Yo no sé si malgasta. Yo creo que nosotros no vivimos en otro continente donde ya sea el agua u otros recursos son tan caros también, ¿no? Vamos con otro de los temas que tiene que ver en esta oportunidad con el diario Paseo por el Paseo Aldrey de nuestra ciudad para recordarles la cartilera de películas que se exhiben en los distintos cines que con tecnología de última generación posee el Paseo Aldrey en nuestra ciudad. Tenemos para toda la familia, Loco por las Nueces, Mi Pequeño Pony, Condorito y Geo Tormenta. Después, para mayores de 13 años, tenemos Más Allá de la Montaña, Kingsman, Blade Runner, Yo Soy Así, Tita de Buenos Aires y Un Papá Singular. Después, para mayores de 16 años, tenemos It, Múñico de Nieve, Línea Mortal y Emily, El Despertar. Es una cartelera con mucha variedad para todos los gustos. ¿Dónde se pueden ver en detalle los horarios, conseguir las entradas? Sí, como bien decís, es una cartelera bastante extensa y amplia con distintos gustos de terror, ciencia ficción, comedia, películas nacionales e internacionales, lo cual trae una gran convocatoria del mar platense. Pueden adquirir sus entradas en www.miboleteria.com.ar donde pueden abonar con tarjeta de crédito o de débito. Y si no, acercarse al paseo todos los días de 14 a 23, donde pueden adquirir sus entradas. Recordar que los días lunes continúan las promociones del 50% en todas las salas y en todas las películas con la tarjeta de beneficio del paseo. Los días martes y miércoles adquieren un 2x1. Y después, sujeto a las promociones de sus bancos también. ¿Sigue la bonificación de dos horas en el estacionamiento? Pueden contar con dos horas, sí, cubiertas en el estacionamiento, así que eso ya no es un problema para poder aprovechar realmente estas seis salas que ofrece el paseo Valdre. ¿Cuál es la película que está en la sala especial con sonido Dolby Atmos? Bien, seguimos con Kingsman e It, películas internacionales que realmente tienen unos efectos de sonido y de imagen que realmente arrasan con lo lindo que tiene la sala, así que esto que proporciona un sonido envolvente, una pantalla semicurva, mucho más grande de las tradicionales y también la comodidad de tener unos sillones en vez de butacas. Así que invítalos a que se acerquen. Estuvimos en una casa de venta de joyas y allí pudimos observar las nuevas tendencias. Un fin de semana realmente espectacular, muchísima gente porque también aparte del Día de la Madre que para los joyeros, para nuestro rubro es sumamente beneficioso, tuvimos el feriado largo. Así que fue realmente increíble, muchísima gente, muy lindo todo, la gente con muchas ganas de conocer la nueva colección de R.S. ¿Qué nos podés contar de esta nueva colección? Bueno, te cuento que tenemos, como siempre, en R.S. lo último, que es primero y principal nuestra colección propia, de diseños propios, ya que tenemos desde hace muchos años diseño de joyería. Después tenemos las marcas que tanto la gente busca, la línea de Morelato, que es hermosa, que es italiana. Tenemos también la línea de AI, que es una línea italiana de diseño de joyería en cuero, es muy bonita. Tenemos la línea de Majórica, española de perlas. Y bueno, después toda la línea de relojería, Buloba, Citizen, Guest, Montreal, no sé. Toda la variedad en precios y en calidades, que es lo que nos caracteriza. Ahora, siempre comentamos eso mismo, en R.S. nos interesa que puedan venir y adquirir desde algo muy acomodado en precio hasta la más alta gama que hay en joyería, es lo que más nos interesa. ¿Muchas promos en el local? Un montón, imposibles de enumerar. Así que vamos a invitar a la gente que entre a la página. De hecho, si le ponen like, o sea, me gusta la página y la siguen, de R.S. joyas, se van a encontrar con las promos bancarias que se publican constantemente. Y por supuesto, no olvidemos los miércoles de R.S., que ya son un clásico, donde obtienen un 30% de descuento. Eso lo hacemos siempre, ya hace varios años. La gente le encanta, obviamente, te imaginas lo que es promo. Y ahora, hasta fin de mes, tenemos dos sorteos. Con la compra, estamos sorteando seis relojes Montreal y un regalo sorpresa con la compra de mil pesos. Eso por cuenta de R.S., en cualquiera de las tres sucursales. El paseo Aldrich, por supuesto, también. Punto final, pero con el pronóstico del tiempo, de la mano de quien sabe en este sentido, el meteorólogo Alejandro Benavides, que nos habla, por ejemplo, de las buenas temperaturas que tendremos durante el transcurso de esta semana, salvo de alguna inestabilidad que se va a producir en la tarde-noche del día miércoles y también en horas del domingo, ¿sí? Tenemos más detalles. Bueno, empezamos una semana relativamente bien, soleada, primero con aire fresco, luego las temperaturas máximas esperan que estén por encima de los 20 grados, prácticamente los próximos 10 días, es decir, con alguna rotación del viento. Para hoy martes esperamos, con el viento al noroeste, temperaturas del orden de los 23, 24 grados, lo mismo que para el día miércoles, con la salvedad que el miércoles a la tarde ya se comienza a inestabilizar y la probabilidad de algunas tormentas durante la tarde-noche, más que nada hacia la noche y la madrugada del día jueves. Eso va a dar una rotación a los vientos al sector sur y las temperaturas vuelven también a valores máximos de 20 grados. En general, esta semana se va a comportar así, levemente con alguna inestabilidad. Después tenemos un día viernes y sábado con condiciones de tiempo relativamente bueno, bastante soleado y con las temperaturas del orden de los 22 grados, 21, 22. Sí, la mala noticia es que el domingo probablemente a partir del mediodía tengamos alguna probabilidad de precipitaciones, con algunas tormentas hacia la última hora del día domingo. Más que nada domingo, noche, lunes. El lunes probablemente sí va a haber un acumulado de precipitación un poquito más importante. Pero lo bueno es que las temperaturas en general ya un poco se estabilizan por encima de los 20 grados a las máximas y las mínimas al orden de los 9, 10 grados en adelante. Es decir que condiciones bastante favorables, teniendo en cuenta que el día miércoles a la tarde la probabilidad de tormentas, tarde-noche, jueves a la madrugada, y la rotación de los vientos va a ser notoria, digamos, los noroestes con descenso de temperaturas y los del sudeste con descenso de las temperaturas. Por eso esperamos martes y miércoles con temperaturas 24, 25 grados y después en el orden de los 20. Punto final para esta síntesis de noticias. El reencuentro, la tercera edición, obviamente, luego como siempre a partir de la hora 19, junto a todo el equipo de Canal 2 Noticias de Mar del Plata y para todos ustedes. Muy amables y será, si Dios quiere, hasta ese momento. ¡Gracias!